¿Hacemos algo los demás latinos para poder apoyar que algo que un país tan importante, creo que es uno de los países más importantes de Latinoamérica, que le dio la libertad a la mayoría de los países latinoamericanos? Espero que venga el agradecimiento de los demás países para socorrer a los que se están muriendo de hambre, los que se mueren por enfermedades, los niños que están muriendo, los mata la delincuencia y los roban, los delincuentes que tomaron el poder, como Maduro y los castristas. Y nosotros con Venezuela estamos en la calle desde hace mucho tiempo, sino aquellos que están queriendo ser seres humanos, buscando la libertad de sus hijos, de sus padres y de su familia, a Venezuela. Y por consiguiente vamos a hablar con Noel Alejandro Leal, uno de los hijos de Venezuela que habla muy claro y por ende con un conocimiento muy grande. Señores, tenemos que pensar mucho más profundo. El estar comunicado verbalmente, hay una energía que no se ve, que nosotros no sabemos, para la mayoría no sabe que existe. Si el Vaticano lo sabe, cuando usted va a la iglesia, todas las energías se llaman para comunicarse con Dios. En el caso entre los humanos, toda la energía se comunica para poder lograr un fin. Así que yo le pediría a los venezolanos que no dejen de comunicarse en las redes sociales, que se apoyen, que estén todos los días dándole esa energía para que su país sea libre. No sólo con dinero, no sólo hablando, sino integrándose, porque de otra manera van a ser dispersados si se pierde la fuerza de poder conseguir un fin. Por eso, a comunicarme con Noel Alejandro Leal, una de las personas que considero, entre todos los periodistas que he visto, uno de los más capaces para llevar ese país adelante. Muy buenas noches, Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny. Buenas noches a todos en el estudio. Un abrazo fuerte de inicio de este año. Este año 2018. Y muchas felicidades, porque te dije por teléfono, felicidades, pero ahora te lo digo públicamente. Gracias, profesor. Muchas gracias. Yo no te quiero decir, porque tú te ofendiste cuando yo te dije, que la verdad es que con 21 años, 22 años, que uno empieza la vida. Muchísimas gracias, profesor. Eso sí ha sido un gran estímulo. Y quiero decirle que no solo Noel Alejandro Leal pelea, no pelea, pone mente que es lo más importante y pone sabiduría, sino que tiene una madre tan linda y que hace tanta fuerza. Y seguro que muchas veces, como aquel dicho que dice, fíjate que hay un cuadro muy importante que tiene, dice mucho, ¿no? Cuando un hombre con muchos problemas, con muchas complicaciones estaba caminando en la playa y el hombre seguía caminando y los pasos estaban marcándose en la playa y dice, Dios, me has abandonado. Ya en los momentos, ¿para qué voy a creer en ti? ¿Qué significa ese Dios que me enseñara? De repente escuché una voz. Le digo, hijo, los pies que ves en la playa no son los tuyos, son los mías, te estoy cargando. Y realmente muchas veces en la vida es así, ¿no? Y por eso quien, yo supongo que son los pies muy importantes para Noel Alejandro Leal es esa mujer llamada Madre que hace tanto para que muchos de nosotros lleguemos a muchos lados. Así que un beso grandote para tu mamá. Muchísimas gracias, profesor. Mi ángel empiezas tú. ¿Por qué si me haces empezar a mí? Bueno, profesor, este, Venezuela, porque ese es nuestro leitmotiv y lo que nos sucede. Yo quiero comenzar hoy haciendo una explicación de una cosa que es muy, muy importante. el socialismo está logrando sus objetivos. Sus objetivos en el sentido de lo que está viviendo Venezuela es una cosa realmente preocupante y tiene que ayudar a encender las alarmas de la razón, de lo que importa para que se pueda ir entendiendo el submundo. el socialismo ha logrado no solo el proceso de la destrucción física del país, sino que desde el principio se enfocó en un gran logro el cual hoy se hace cada vez más evidente que es la destrucción del espíritu del individuo. El venezolano se está viendo obligado a situaciones realmente aberrantes y va perdiendo totalmente el sentido de lo que está sucediendo. Es incapaz de reaccionar de manera correcta porque simplemente como todo pueblo, como toda sociedad atiende liderazgo y impulsos correctos y las sociedades cuando han sido abandonadas por sus pater families, por sus dirigentes de todo tipo más allá de los políticos, las sociedades se vuelven incoherentes, se vuelven peligrosamente inestables, salvajes, adoctrinables, manejables y manejables en el sentido realmente hasta avergonzoso profesor. El gobierno lleva tal nivel de control de la sociedad venezolana que va matando hasta el libre al olvido en el derecho de cada uno de las personas de generar algún tipo de protesta porque hasta la protesta es coordinada y estimulada por el gobierno de alguna u otra forma para que esa protesta sea el mismo gobierno quien le genere la válvula de presión que vaya liberándola y regularmente esa válvula de presión hace que el individuo que tome un comportamiento grotesco un comportamiento realmente bajo y estamos viviendo uno de esos escenarios el gobierno ha generado una nueva serie de saqueos controlados está avanzando en su plan de tierra arrasada y en su plan de tierra arrasada va estimulando a que la población haga totalmente lo contrario a lo que sería correcto por una misma necesidad de sobrevivir impuesta por el mismo gobierno no entiende que tiene derecho a vivir y que para poder vivir necesita tener libertad necesita tener orden necesita tener progreso es decir todo lo que este gobierno confiscó eliminó todo lo que el gobierno generó en razones contrarias para lo que es correcto durante años hemos tenido un liderazgo que se ha encargado de prodigar estupidez y en ese prodigar estupidez la gente ha creído que lo incorrecto es correcto que lo incorrecto está bien y hasta debe ser aplaudido y en eso hemos estado en un proceso de involución total es realmente preocupante profesor porque mientras el gobierno avanza en su plan de tierra arrasada de que el país simplemente quede la sociedad quede simplemente total y absolutamente dependiente del padre tiránico que es el gobierno sigue sin entender y cree que lo que está haciendo en algún momento creían que eso era una oportunidad pero es que ya no creen ni siquiera en eso simplemente son autómatas en base a lo que el gobierno les haya ido ordenando y llegan a ese tipo de conclusiones debido a lo que la oposición les estimuló que pensaran aquí en las campañas electorales porque esto es muy importante que se entienda que esto no es de ahorita esto no es que esta locura vino Maduro y dijo dale y la gente la gente perdió el norte el censo el orden el respeto por sí mismo no 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 aquí llevamos años en esto y aquí durante las campañas electorales el gobierno venía y ofrecía dádivas de cualquier tipo desde una nevera o cualquier cosa cualquier dádiva para poder satisfacer la población un apartamento cualquier cosa una bolsa de comida y que le decían los políticos de la oposición a la gente en vez de la gente decirle mira respétate eso se está haciendo con los ingresos de todos los venezolanos esto es esto si quieres ponerle algún nombre pan para hoy hambre para mañana esto forma parte del proceso de destrucción en el país no los políticos venezolanos le decían a la gente mira agarra toma el plan agarra agarra llénate de eso y mañana vota por nosotros y eso es lo que le decía el político al venezolano promedio y ¿qué queda de eso? queda un venezolano que no entiende que todo lo que está haciendo el gobierno va en contra de él como persona como individuo que todo lo que ha hecho Chávez todo lo que ha hecho Chávez lo que hace el chavismo fue y es para la destrucción de Venezuela y del venezolano y sigue sin lograrlo comprender no puede comprenderlo porque todo el liderazgo llámese gobierno llámese oposición llámese estos grandes doctores sociales que siguen sin tomar un partido serio de realmente reconocimiento de dónde está el enemigo y ayudar y estimular a la población hacia el pensamiento correcto todos ellos siguen estimulando la mediocridad siguen estimulando que la gente siga perdiendo el norte y la gente no tiene referente de lo que es correcto y la sociedad funciona en base al liderazgo y necesita referentes correctos los referentes correctos en el país fueron perseguidos fueron enmovesidos fueron banalizados y fueron ridiculizados este es el resultado de lo que tenemos hoy una Venezuela que no tiene un norte como sociedad y ese es el caldo más peligroso de cultivo porque frente a ese desastre el gobierno reina y reina cómodo el gobierno es cucarachas en un baile de tripas fíjate que me quedo a ver de decirte sin sin querer inventar ninguna cosa que decir hay un momento en que necesitamos tener un norte hay un momento en que necesitamos empujar para cuando todas las cosas la ven perdida y la mejor manera de ayudar a un pueblo es ayudarlo en los momentos muy difíciles de que hay un norte que hay que seguir y muchas veces siguiendo ese norte se logran muchas cosas porque la vida tiene un ir y venir no es un solo ir y en el caso como por ejemplo en Argentina con los delincuentes que están todos presos que viene y la gente todavía no lo cree y el 50% de los argentinos todavía aceptan a los delincuentes y yo creo que esos argentinos también son delincuentes en su mente y cuando esos delincuentes que no trabajan que viven de lo que el gobierno les paga por ir a gritar a la plaza en muchos de los países latinos son mayoría así que con ese tipo de mente de mayorías latinoamericanas no creo que vayamos a ningún lado porque si no están en el poder están coexistiendo con el poder y de esta manera alimentan a los vagos y a la gente inoperante para que les regalen cosas en destrucción del país en el caso particular podemos notar que se les subvencionaba los pasajes en los colectivos se subvencionaba la luz el gas se les daba un salario a aquellos vagos que no iban a trabajar a las madres que tenían cinco hijos había que darle dinero y nos encontramos que un país así con el tiempo no puede funcionar se debe más cada vez más y aunque quieran arreglarlo eso no tiene marcha atrás porque si no el que lo hace no lo van a votar en las próximas elecciones por consiguiente estamos en un grupo de personas latinoamericanas que la mayoría el 60% de cada uno de los países como mínimo están en forma de querer a los dictadores yo creo que hay una tarea muy difícil para toda latinoamérica y no hacen las palabras no hacen mella si no no vamos a hablar mucho en Honduras tuvieron que sacar al vicepresidente ya fuimos el presidente y la actorea anterior y ya quiere tomar el control de vuelta de Honduras y la van a en el fondo a conseguir porque los diputados y los que dirigen el país del partido que perdió las elecciones están bloqueando la podía salida del país la podía salida económica del país por los controles que tienen en jueces en todos anteriormente por consiguiente estamos en un momento muy difícil y yo diría o se le deja a latinoamérica que se hunda donde quiera pero tampoco tenemos el derecho de ir a socorrer a quienes no nos quieren no quieren que los socorren porque si no es impresionante es impresionante es es que se les estimuló tanto lo incorrecto profesor aceptar lo incorrecto es logró los límites entonces la gente rechaza las oportunidades de 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 las oportunidades de avanzar del despertar hace hace poco yo resumía dos mensajes que nos envió el mundo hacia Venezuela el primer mensaje le envió el presidente Trump cuando le dice al país las soluciones de Venezuela están abiertas incluye la militar ahí le está diciendo no le está diciendo que voy a invadir ni nada de eso le está diciendo militares hagan lo que tienen que hacer y contarán con el respaldo pero si son los que tienen que defender tienen que defender la constitucionalidad del país es más nada así de sencillo es una cosa tan sencilla como esa y usted utilizó la palabra correcta constitucionalidad porque hay un punto que es fundamental entender en nuestro país en el caso venezolano Chávez impuso una constitución realmente ridícula que nadie que nadie ha respetado que en el primer momento es que la constitución se nace a través de la constituyente de 1999 lo único que ha servido es para el desmantelamiento del estado y darle piso al proceso tiránico que fue decretado en la llegada de Chávez nosotros tenemos que tenemos unos principios de constitucionalidad unos principios constitucionales que son claro que es propio de cualquier país occidental libre con cualquier país de democracia moderna no tenemos que limitarnos a la barbarie impuesta por la constituyente del 99 que generó que ha generado esto que ha generado que sea posible esto si esta desgracia que vive Venezuela ha sido legal y democráticamente impuesta gracias a ese mamopreto que es la constitución del 99 la constitucionalidad son principios básicos de las sociedades de las sociedades modernas de la sociedad latinoamericana moderna nuestras constituciones en fin casi todas se parecen ¿por qué? porque son principios no males son principios de lo que hace que una sociedad pueda funcionar recuperemos el orden a través de la constitucionalidad como objetivo principal para poder ejecutar una transición seria que pueda llevar a Venezuela hacia adelante pero no pretendamos seguir mantiendo Venezuela en una camisa de fuerza de una constitución absurda como la constitución de 1999 por respetar cuál canal democrático si en este país no hay estado de derecho desde 1999 ahora yo me digo y de alguna manera podemos decir que la realidad se nos avisó la realidad se le fue avisando a Venezuela lo que iba a pasar totalmente y no es que Venezuela cayó como una chorlita de ahí y fue engañado el pueblo venezolano ojo porque perfectamente sabemos que desde un principio fidel un dictador no es comunista no son dictadores que desvalijan al pueblo como le hicieron al pueblo cubano y destrozan la moral y el futuro de Cuba es que eso es el comunismo por supuesto eso es el comunismo eso es el comunismo por eso que yo siempre hago muy claro referencia hacia eso y hasta yo discuto muchísimo cuando se utiliza el término dictador para este tipo de regímenes esto es un proceso tiránico la historia nos habla muy clara vamos al proceso de los romanos que son los que nos inventaron todas estas reglas junto a los regos todas estas reglas con las que convivimos en base a la democracia moderna hoy señor este es un proceso tiránico mañana tendrá que venir una dictadura que venga a restablecer el orden de lo que destrozó la tiranía es una cosa que es lógica por eso hasta en el proceso de las palabras nosotros tenemos que ser muy claros porque la identificación ideológica del proceso criminal que está viviendo Venezuela no es otro que socialismo no es otro que comunismo no es otro que marxismo es un mismo proceso y ese proceso para cuando se detiene frente al deterioro después de que logra imponerse como tiranía lamentablemente trae como consecuencia directa inmediata un proceso de dictadura que reponga el orden no lo estoy inventando el orden inventaron los romanos y esa es una lógica que ha llegado ha marcado a la humanidad durante toda la historia moderna es una cosa que es completamente lógica y para poder determinar este tipo de situaciones para poder darle cura a la enfermedad nosotros tenemos que estar muy claros que uno es un proceso revolucionario comunista que impone un proceso tiránico totalitario ajá ¿cómo usted lo va a desmontar? lo va a desmontar mañana con una fantasía de un proceso electoral a los 30 días bajo este mismo esquema con toda la violencia que existe en la calle con todos los partidos políticos secuestrados por la misma ideología el que diga que sí simplemente es un criminal tan criminal como lo que están ejecutando hoy el gobierno es que acuérdate que muchos de los periodistas son intelectuales es el problema la mayoría si pensaran de verdad si pensaran si utilizamos la palabra intelectual como es como su raíz que trabaja con el intelecto que eso que el pensamiento es lo que va a dar desarrollo ¿cómo puede pensar tanta pendejada? ¿cómo pueden pensar un principio tan aberrante como es el igualitarismo socialista? ¿cómo pueden pensar que un proceso tan criminal como el que Chávez expuso desde el inicio puede tener algún tipo de viso democrático? eso es entonces no aquí se llena la boca en Latinoamérica sobre todo y en mucha Europa se llena la boca de un concepto no intelectual es sinónimo de izquierda no vale izquierda si es intelectual y es izquierda porque simplemente no es intelectual no piensa no piensa de manera positiva piensa en pro de la destrucción piensa creyendo una cosa realmente estúpida piensa creyendo que somos iguales y no somos iguales porque tú puedes tener un círculo social donde la gente se respete donde la gente pueda vivir en comunidad donde todo el mundo entienda sus valores sus espacios sus principios y el respeto de su vecino de su compañero pero eso no es la realidad del día a día de todas las sociedades no las sociedades están llenas de oportunistas de gente mala de gente buena de gente pendeja de gente boba de gente avispada de gente viva y cada uno de esos va generando una cantidad de problemáticas que tienen que ser de una u otra manera ordenadas para que se viva en comunidad y cuando se logra eso cuando se entiende esa realidad se entiende que hay una carga de clases sociales que existe toda una variedad que hace que el individuo sea distinto por lo tanto cuando usted intenta imponer algún proceso igualitarista lo que va a tener es una sociedad totalmente perdida porque simplemente tiene que ir hacia abajo porque la única manera como tú puedes igualitarizar una sociedad a punta de decreto es llevándola hacia la miseria igualitarizarla a la pobreza no puedes venir por decreto y vamos a llevar a toda la sociedad hacia adelante porque eso depende de la voluntad del individuo que es lo que debe hacer un gobierno que es lo que debe hacer los verdaderos intelectuales de un país generar procesos de equidad que estimulen el desarrollo del individuo para que toda la sociedad salga hacia adelante generar procesos de equidad donde la pobreza no tenga por qué ser el principal problema de un país menos un país con los recursos que tiene Venezuela eso es lo que debería hacer el proceso intelectual de los que utilizan ese hermoso nombre que es el ser intelectual en Venezuela como muchos países estamos empezando a colocar la palabra intelectual como sinónimo de estúpido de infeliz y toda esa cantidad de cosas porque se los han ganado porque no puede haber algún tipo algún tipo de propósito positivo en querer valorar como positivo procesos socialistas que lo único que han sembrado el planeta es la destrucción nosotros tenemos esta fabulosa demostración de los 911 artistas intelectuales venezolanes que se le postraron a Fidel Castro en 1989 estas bestias criminales se le postraron a un dictador que tenía 30 años sodomizando Cuba y ha llevado varias invasiones militares contra Venezuela y aquí no y aquí estas personas se convirtieron en grandes topos y en grandes victores de la sociedad y por eso llegamos a esto nosotros tenemos que ser muy serios como sociedad si queremos reconstruir los países latinoamericanos y uno de los primeros ejes a entender esto es que intelectual es desarrollar el pensamiento para el progreso la libertad el verdadero desarrollo intelectual no es venir a rendirle culto a cosas tan criminales como el socialismo fíjate que la muestra la tenemos la muestra nosotros en Miami la estamos viendo cuando vienen gente que habita Cuba por el comunismo y no le interesa la política o sea no le interesa donde viven no le interesa tener responsabilidad propia para defender sus propias cosas y eso fue inculcado por el comunismo para que el dictador manipule la sociedad pero aquí están existiendo en Miami o sea es una raíz tan profunda que no se dan cuenta los políticos o la gente que estas personas que son miles arruinan la sociedad porque la sociedad en los Estados Unidos lo importante es ser responsable y cuidar y hacer valer los valores del ciudadano y esa es la receta sencilla para que una sociedad funcione si usted como individuo no es responsable no puede estimular en el colectivo ese tipo de responsabilidad si usted como dirigente político no estimula eso lo que va a tener en una sociedad basura basura es lo que genera destrucción ahora fíjate más hay algo que está fallando y hay que para uno corregir hay uno que tiene que saber los propios errores de uno ¿no? o de sus conceptos tú no puedes luchar con el comunismo como se está luchando hasta ahora tú no puedes luchar con delincuentes como si fueses tú la Virgen María ahí está es parte de la estupidez que se prodigó aquí se le sembró a la gente la idea de que tú puedes luchar con las armas de la democracia contra quien no es demócrata aquí se le prodiga a la gente la idea de que puedes utilizar para salir de este esquema a quienes han hecho posible que el esquema permanezca entonces hay una gran discusión en el país tan absurda que fue raya en los ridículos nosotros estamos frente a la posibilidad real necesaria ayuda internacional de un proceso de real injerencia humanitaria en pro de parar la desgracia en la que está sucediendo Venezuela lo que está sucediendo Venezuela no tiene nombre es un genocidio salvaje de manera democrática es un vestido de democracia gracias a la institución lo que está viviendo Venezuela será recordado en la historia y habrá tantas preguntas que nunca se podrán responder de manera completa porque primero tenemos que entender cuánto vale Venezuela para poder entender el tamaño de la traición y comprender lo que sucede pero dentro de eso hay voces gritando llamando por esa injerencia internacional una injerencia que sabemos hacia dónde va no va a ser una injerencia de palabras tiene que ser de hecho tiene que traer consigo un proceso que lastimosamente va en contra hasta de nuestra soberanía pero simplemente nuestra soberanía ya la perdimos hace años está en manos de Cuba frente a esa realidad profesor hay gente que condiciona o marca en la ruta para la solicitud de ese apoyo internacional a esta asamblea nacional dicen la asamblea nacional tiene que tiene que si no han hecho otra cosa que ser cómplices del régimen si son parte del régimen nosotros vivimos bajo un régimen socialista el gobierno socialista y la oposición también entonces pretender de alguna manera creer que alguno de los camaradas del gobierno va a hacer algo para estimular que de alguna manera real se le ponga fin a esta locura rayan lo ridículo rayan lo absurdo y esa es una de las principales cosas que nosotros debemos que terminar de entender el venezolano tiene que dejar atrás poner a un lado todo lo que nos trajo hasta aquí y todo lo que nos mantiene aquí no es posible que aún tenga algún tipo de voz respeto o resonancia alguien que diga que se atreva de poner en su bota para expresarse al resto de los jenezolanos la palabra elección es frente a esta realidad ¿cómo es posible que esa persona tenga algún tipo de aval? ¿cómo es posible? esta barbaridad profesor ahorita nosotros acabamos de vivir un espectáculo realmente ridículo porque el país sigue tan desligado de las realidades de lo que está sucediendo que rayan lo absurdo ahorita fue como todos los años en Venezuela la junta directiva del parlamento de la asamblea nacional cambia se renueva de acuerdo al pacto que generaron los partidos políticos que ganaron la asamblea que utilizaron los votos de los venezolanos para ganar la asamblea de manera mayoritaria y hacer una gran cantidad de cosas que no han hecho para poner fin al gobierno bueno estos partidos llegan en su tercera parte del acuerdo y nombran de presidente de la asamblea nacional a Omar Barbosa un viejo político venezolano uno de estas personas que han hecho todo lo posible para que el gobierno se mantenga frente a esa realidad que está sucediendo en el parlamento frente a esa 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 repetición consecuente de generar los mecanismos para que el gobierno se mantenga vemos a una serie de diputados de esa de esa misma oposición o figuras que han convivido con esa misma oposición que han sido parte del proceso que ha venido avalando el país rechazando la presencia de esta nueva junta directiva pero por Dios si hasta ayer te abrazabas con ellos si tú si eres cómplice de la misma cochinada si tu voto contó si tu aplauso contó ayer para que uno de los vicepresidentes de ese partido fuese vicepresidente de la asamblea nacional al inicio de este periodo entonces es es una cosa donde el país no puede entenderlo y para entenderlo como va a ser tan difícil de explicarlo porque son muchas caras muchos nombres pero un solo pensamiento el socialista lo que nosotros tenemos que hacer lo que tiene que hacer el país es poner atrás a todo lo que lleva a ese pensamiento ponerlo a un lado sacar de ellos lo que tienen la capacidad burocrática mínima necesaria la capacidad gerencial que se necesita en estructura política pero no llevarlos a posiciones de liderazgo ni de dirección de los objetivos a alcanzar como nación porque simplemente no vamos a alcanzar objetivos algunos con ellos no podemos avanzar con ellos la venezuela futura la venezuela de mañana la venezuela posible la venezuela que necesita libertad primero tiene que entender que para poder lograrla tiene que dejar atrás todo lo que nos trajo por eso para mí es importante escuchar la voz de quien vive para mí yo digo que para todos los venezolanos que están escuchando es tan importante buscar en qué dirección se pelee yo supongo que no pelearse en el sentido de agarrarse trompada sino en el sentido en donde hay que poner su dirección de pensamiento de energía donde estructurar porque si no estructuramos algo no va a haber nada cuando haya que estructurarlo esto no importa afuera o adentro hay una necesidad que el sentimiento venezolano que tiene un lugar como tenían los israelitas hay que formar una estructura en podros objetivos que en cualquier momento se necesitan y yo creo que eso está adoleciendo Venezuela porque se habla y yo como bien tú siempre remarcas se hablan con gente chavista no se está hablando con gente que no fuera chavista son chavistas que ya no son más chavistas pero con mentalidad socialista porque estuvieron en el poder y esos son los que están representando Venezuela hoy fuera de Venezuela entonces yo me pregunto yo digo me pregunto de esta manera como por eso usted diría que hay una tremenda falla y es hora de analizarse las ideologías a sí misma como en Estados Unidos los republicanos no saben defender el republicanismo si no están a la defensiva porque los demás lo atacan en este caso en particular los socialistas demócratas o los medios demócratas que tenemos acá que son un montón que representan América Latina en vez de representar a los Estados Unidos y nos encontramos que si estas personas saben trabajar muy bien y están ganando en los frentes que el socialismo quiere llegar en el caso particular Venezuela en el caso particular quien está haciendo un supuesto cambio en Honduras es un tipo del socialismo es un nuevo presidente de la socialista que estaba con el otro presidente antes que se fue ahora eso me pregunto con este tipo de mente ¿a dónde quieren ir? algo está pasando llevaron a la sociedad a elegir nada más nada más puedes elegir entre socialistas que elige izquierda carnívora o izquierda vegetariana pero la otra parte en el caso particular como los republicanos no tiene gente pensante de cómo defender lo que ellos creen que es el triunfo de la sociedad tienen que caer como hay un problema de valor hay un problema de valor porque este concepto del políticamente correcto nos aleja de lo correcto de lo que es el deber ser de una sociedad entonces a la gente le suena terrible cuando uno dice no chicos eso no se puede hacer tú no puedes mantener esta cantidad de bajos esto no se puede hacer no vale esto es inmoral hacer esto esto es fiscalmente imposible esto me quita oportunidades de progreso al resto de la sociedad porque tenemos que estar estimulando a gente que simplemente lo que hace es involucionar cuando tú dices este tipo de cosas entonces el resto te empieza a mirar cero te miran cero es políticamente incorrecto hacerlo correcto mira yo te voy a hablar con claridad aunque me cueste mucho pero te lo voy a decir mucha de la gente que me rodea mecánicos y en toda esta gente que está trabajando la mayoría son alcohólicos son alcohólicos de tratar de empezar a tomar bebida en su trabajo en todos lados pero lo más triste que el gobierno en los Estados Unidos y en Miami en particular hasta le dan sellos de alimento fíjate que uno de ellos que hoy vino dijo tengo que cobrar 200 dólares en sellos de alimento cuando un jubilado se le da 130 y son gente que tienen 45 años y recién inmigrano en el país y son alcohólicos y drogadictos ahora tú me dime un país en Miami puede funcionar así quien es el responsable como una sociedad claro como una sociedad no va a autodefenderse de lo que va a hacer en el futuro y eso y eso lo que genera es otro problema genera también un proceso de división social y no de entendimiento de clases sociales genera un proceso realmente donde se va generando brechas difíciles después de curar se va rompiendo el tecido social de la ciudad y de los países porque se va estimulando lo que está mal es un proceso político realmente criminal por eso es que es tan importante generar procesos de equidad y de impulso real de los individuos no podemos seguir generando este concepto de sociedades planificadas propias del socialismo que lo que traen es esto este tipo de desgracia ahora por eso te digo cuando Nietzsche lo definió Nietzsche lo definió perfecto en la economía con esa frase de la acción humana pero es que esa acción humana va en todos los sentidos más allá de la economía muchos liberales se quedan nada más en ese espacio pero la gracia es que eso atiende hacia todos los sentidos de nosotros como sociedad la acción humana es un movimiento constante es la evolución constante del individuo por lo tanto la planificación de su desarrollo no puede ser esa la planificación del desarrollo de una sociedad si es lo que estimula su liderazgo el liderazgo de esa sociedad y hacia allá irá esa sociedad y la sociedad se adaptará a esa acción humana ahora pero por eso hoy digo yo en estos momentos los que se llaman democráticos parecería que en el contexto latinoamericano parecerían que son los equivocados o sea tienen que estar luchando justificándose justificándose que esa es la mejor manera para vivir cuando la mayoría de los millones de latinoamericanos lo han vivido siempre en la crisis y en la política de los dictadores y de la pobreza yo me pregunto ¿a dónde quieren ir? con este tipo de mentalidad ¿cómo van a sobresalir del tercer mundo? y le vamos a dar estudios sí dale estudios en Argentina se le da estudios a todo el mundo pero los doctores están manejando TASI ¿qué haces con que darle categorías de cosas a la gente si no tenés que con que donde emplearlas? cuando una persona que cumplió cuando una persona cumplió los 40 años ya es viejo y no puede conseguir trabajo ¿dónde crees que una sociedad pueda funcionar así? ¿quién va a pagar las jubilaciones después? ¿quién va a atender esas personas cuando se enferman? no entiendo yo creo que hemos llegado a a funcionar como como se le venga en gana a cualquiera acá no hay gente pensante ese es el problema no hay en fin dentro de la descripción claro porque yo me hice los universitarios pero las universidades tendrían que hablar acá en Miami ni hablan de nada de eso ni entienden porque porque se está haciendo gente herramientas para las grandes compañías no se están haciendo para la sociedad y para seres humanos se está haciendo ingeniero para que sean usados por las grandes compañías como si fuese un tornillo o una tuerca pero no se están haciendo seres humanos cultivando lo más esencial es como si estuvieran poniendo la carreta adelante y los caballos atrás hace años yo lo discutía con una amiga de esta manera llegamos a una conclusión lamentablemente en muchas universidades se está matando la universalidad se está matando el pensamiento estamos siendo generando una serie de especialistas y dogmáticos de vacíos que no pueden manejar ni comportarse en pro del colectivo en pro del desarrollo de una sociedad porque ni siquiera como individuos los estamos haciendo bien los estamos haciendo especialistas de la nada de un soporte tan técnico y un pedazo de algo que les quitamos la noción de cómo ese algo funciona dentro de un todo genial me gusta eso lo que estás diciendo genial es eso lo están particularizando especializando tanto que no sirve para entender la totalidad y no pero solamente especializando para ser usado para ganar dinero pero no para ser un buen ser humano nada que ver con eso y lo peor es que como no le enseñaste todo no puedes ganar dinero porque puedes ser un gran especialista un gran gran especialista en eso pero entonces no sabes cómo eso va a engranar en una sociedad que funcione y pueda darte el dinero sí después podemos ir agregando lo que tú quieras pero realmente estamos ante el sentido y yo me pregunto ¿dónde están los especialistas? tanto que podrían ser sociólogos o psicólogos o especialistas en evoluciones de la sociedad si nadie está hablando nada a nadie le importa dónde va la sociedad no le importa y si no te importa no hay un dinero no hay una manera de poder decir bueno las intenciones es para poder lograr estas cosas acá no nadie está logrando nada al contrario dada la la barbaridad que está por afuera y los vivos que tomaron el poder y tienen las grandes corporaciones que se están cerrando las sociedades al revés o sea acá no se está integrando al mundo sino se está defendiendo del mundo y tienen razón en defenderse porque cuando hacia allá se llega y es eso lo que le estábamos hablando al principio alienaste a la sociedad y la sociedad no logra hacerlo y entonces lo único que le queda es defenderte frente a eso pero yo tengo una pregunta si en el caso particular de los Estados Unidos estamos ayudando a todos los países le mandamos lo que sea que ahora nos odian bueno arrense como pueda y eso no lo defiende porque la sociedad norteamericana está muy bien y entonces ¿para qué no vamos a mezclar con ustedes? ¿no? ustedes ríense como puedan ya se les quiso darte una mano y ustedes no al contrario no se odian eso es una barbaridad es increíble ahorita mismo ustedes tienen en la página web de la radio la primera nota como disminuyó el empleo en el segmento latino desde el inicio del gobierno de Trump por primera vez el índice es tan impresionantemente positivo y entonces siguen odiándolo aún dentro de por eso digo que yo uno lo ve usted en el mismo en los Estados Unidos o en Miami mismo en el área de Miami hay lugares que tienen parece que estuvieran en otro país hay lugares donde es imposible estar porque no se respeta el tráfico son mal educados gritan y todo lo demás que tiene que ir la policía cada dos minutos a la casa porque a dos tres de la tarde te ponen la música como loco en sus países lo hacían pero están en los Estados Unidos hay que después de las cuatro de la tarde hay que respetar el silencio para que la gente esté en su casa en armonía pero esta generación no lo entienden eso estamos decreciendo se está decreciendo en función de una sociedad en armonía por eso me pregunto y donde vamos y se ve acá fíjate que acá tenemos en una cuadra donde está la municipalidad que es un desastre que nadie respeta a nadie haces una cuadra cruzas un riacho que hay y del otro lado todo el mundo se respeta a sí mismo y hay una paz cambió el ambiente completamente en una cuadra lo que es la gerencia es simplemente un alcalde y un entorno que va estimulando lo que es correcto y hace imponer la ley eso es tan sencillo y tan evidente que negarlo raya lo absurdo nosotros hemos vivido experimentos maravillosos en Venezuela el experimento de lo que fue el metro de Caracas el mismo experimento reciente de lo que fue el municipio sacado en sus inicios era impresionante la gente cambiaba totalmente de actitud al pasar un semáforo ni siquiera tenían el río sino un semáforo y era otra la sociedad la que rodaba por esas calles hasta que salían por el otro semáforo que los metían en otro municipio y volvían a la salvajada ¿por qué? porque en ese municipio había ley, orden y se estimulaba la ley y el orden es una cosa tan sencilla como esa y para eso lo que se necesita son líderes que no tengan miedo de hacer lo correcto de imponer la ley de hacer justicia eso es lo que se necesita es el valor por lo correcto fíjate que está interesante por ejemplo tú ves aquí entras en el Doral que es zona venezolana los precios son más caros hay más respeto tienes que mantener el tío claro tienes tienes los lugares de recreo de la gente en sus parques es extraordinario pero tú haces dos cuadras y entras de vuelta en el irrespeto y son la misma gente lo que pasa es que la gente de esas áreas eligen a gente igual que ellos o sea cuando tú pides unas elecciones y eliges a políticos de tu lugar el político es igual que tú y tiene que venderte a tú lo que eres tú no puede venderte algo nuevo la gente le encanta eso aquí tuvimos una desgracia hace todos los años hace ya bastante años que se llamó Jaime Lucinchi y la campaña de Jaime Lucinchi tenía una frase que para mí revela mucho del porqué el venezolano fue destruyéndose la campaña de Jaime Lucinchi decía Jaime es como tú entonces ese como tú que Jaime era borracho era todo conocido que Jaime Lucinchi era un borracho Jaime es como tú y la gente se sentía identificada con su borracho y le parecía tan gracioso y Jaime gobernó y Jaime destruyó a Venezuela porque no hay chavismo si los adeco no hay chavismo no existe nada de lo que estamos viviendo hoy sin toda la puesta en práctica de esta socialdemocracia criminal que estuvo que ha venido matando al país que le quebró la lógica que hizo que el venezolano retrocediese en todos los sentidos entonces nosotros tenemos que generar de nuevo al venezolano correcto a ese venezolano que tiene un potencial extraordinario que logra lo que usted estaba diciendo en el Doral que ese venezolano que tiene no solo esas capacidades para hacerlo sino que cuenta con las herramientas dentro de todos los sucesos que están que están acaeciendo una de las cosas que más nos tiene que preocupar es la cantidad de venezolanos que están odiando a Venezuela y odiándose como venezolanos y eso es una de las cosas con las que más tenemos que luchar hay que amar a Venezuela entender lo que vale Venezuela entender las capacidades extraordinarias que tenemos como venezolanos cuando hacemos eso a lo que usted hace referencia cuando hacemos que venezolanos brillen por el mundo también existen los malos venezolanos también hay venezolanos de los cuales tenemos que avergonzarnos y muchos de ellos están en las dirigencias políticas de gobierno y oposición muchos de ellos están manchando el nombre de Venezuela en el mundo pero son más los venezolanos que hacen que Venezuela brille y es más la tierra hermosa la que podemos hacer brillar para que sea la casa de todos los venezolanos y la casa de todo el ser humano que quiera libertad mi querido noel alejandro leal te quiero muchas felicidades en tu cumpleaños y no te puedo decir más nada hasta cuántos tenemos dos minutos más te dan dos minutos más tenés que decir agradecerle a a jenny de bernardo que no me dejó cortar antes pero realmente yo creo que tenemos que pelear y tenemos que tener una mente no me digas por qué porque no te lo voy a contestar tenemos que empujar para que Venezuela cambie para que Venezuela no sabemos y podemos intentar que este régimen me da la impresión que se está quemando a sí mismo ¿por qué? esa es una de las grandes oportunidades profesor usted tiene una visión pero déjeme darme un puntico para que refuerce su visión la oportunidad que tenemos hoy los venezolanos de poder recuperar la libertad y marcar a Venezuela hacia el camino correcto es enorme por primera vez el régimen pierde su principal aval su principal sostén que es la oposición complaciente por fin la gente está entendiendo parte de lo que significa quiero salir del chavismo pero la oposición no me deja por fin la gente está entendiendo que existe toda una estructura política dedicada a sostener al régimen a sostener al gobierno por fin eso está sucediendo ese despertar frente a esa realidad puede ser el factor real de la oportunidad de cambio y el factor que nos permita dejar atrás todo lo que nos trajo esta crisis y te quiero decir de que con una inflación con el que dio 40% más de aumento esta semana la inflación se va a ir yo no sé si escuché una barbaridad o estoy leyendo o me tengo que poner lente de aumento más pero se crea una inflación del 30.000% o porque hasta ahora yo escuchaba el 3.000% es que es impresionante no sé cómo pueden vivir pero vamos a decir vamos a una cosa que termine ahorita profesor el lunes muchos venezolanos se deberían de incorporar la vida regular y van a encontrar que muchos de sus empleos ya no existen frente a esos aumentos absurdos frente a la realidad económica invivible frente a todo lo que está sucediendo frente al saqueo estimulado por parte del gobierno mucho establecimiento comercial mucha empresa no va a abrir va a aumentar más el desempleo no va a ser un desastre yo no lo había pensado pero va a ser un desastre ya nos tenemos que ir el lunes no va a tener empleo no va a tener cómo llevar tienes razón nadie va a aumentar 40% una cosa que no da ganancia tampoco ni como ahora mi querido un abrazo grandote un beso para tu mamá y pero adelante vamos a tener que decir de que tenemos que estar preparados porque este tipo se está es como un tipo como una locomotora que sabe que va a estrellarse y él quiere estrellarse así que hay una gran oportunidad un abrazo grandote para ti muchísimas gracias nos vemos el año que viene que va a irản lo que viene a ver que va a ir lo que viene a ver lo que viene a ver